¡Súper Gutiérrez! ¡Presenta! ¡Súper Gutiérrez! Fue una muerte por broncoaspiración, el caso de la niña de cuatro años en la colonia Los Montes. Hombre agrede con un barrote de madera a una mujer de 65 años en la zona centro de Igol Paz. Queda vinculado, responsable de violar a una mujer. De esto y más, a continuación, quédese con nosotros. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. La mejor gasolina. La mejor gasolina. Muy buenos días, feliz viernes, espero que esté pasando un excelente mañana, ya por fin arrancamos este fin de semana Con una temperatura bastante fresca, estamos empezando este fin de semana súper padre con estas temperaturas Además cabe mencionar que ya hay algunas lloviznas en algunos sectores de piedras negras Para que lo tengan en cuenta por si usted ya se encuentra de salida de su hogar, diríjese a la escuela o hacia el trabajo Es por eso que ya le traigo la información del pronóstico del tiempo para que se mantenga súper bien informado Conociendo las temperaturas que estaremos alcanzando en este fin de semana y ahora inicio de semana Ya son las 6 con 3 minutos y a esta hora de la mañana tenemos una temperatura actual en los 20 grados Celsius Equivalentes a los 65 grados Fahrenheit Se espera que el día de hoy tengamos un cielo nublado para que lo tengan en cuenta Ráfagas de viento corriendo velocidades hasta los 20 kilómetros por hora Con una temperatura máxima de los 27 grados Celsius Y yo le mencionaba estas lloviznas que están ocurriendo en esta mañana Y es que tenemos pronosticado un 20% de probabilidades de lluvia Para esta noche se mantiene este cielo nublado Las probabilidades de lluvia desaparecen para esta noche La temperatura mínima en los 20 grados Celsius Y las ráfagas de viento se van a encontrar con un ligero ascenso Corriendo velocidades hasta los 25 kilómetros por hora Así que tengan en cuenta que aunque sean mínimas estas probabilidades de lluvia No estaría nada mal cargar con su paraguas Hasta aquí la primera actualización del pronóstico del tiempo Yo lo invito a que se quede con nosotros aquí en TeleZócalo Matutino Porque ya le tenemos más información Y porque más adelante nuevamente le voy a estar actualizando el pronóstico del tiempo Así que ya lo sabe que ese con nosotros no le cambie Muy buenos días La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad 6 con 5 en la mañana La temperatura en los 20 grados centígrados Aparece en pantalla el santoral Y hoy vamos a felicitar a quienes lleven por nombre Lucas, Justo y Pedro Muchas felicidades Están celebrando hoy su nomástico Pero también a quienes están festejando una fecha especial Cumpleaños, aniversario Nosotros le deseamos que la pase de lo mejor Nos vamos ahora con el tipo de cambio que aquí en Piedras Negras Es el siguiente a la compra 18 pesos con 50 centavos A la venta 19 pesos con 40 centavos Y así de inmediato nos vamos a conocer La carga vehicular del Puente Internacional número 2 A esta hora de la mañana Hacemos el recorrido con las cámaras exclusivas de Super Channel 12 Que usted puede consultar a través de la web Y bueno, le adelantamos que no hay fila No hay nada de carga vehicular Apenas uno o dos vehículos Ya con la intención de cruzar de Piedras Negras y Golpaz A esta hora de la mañana 6 de la mañana con 6 minutos La temperatura en los 20 grados centígrados Muy buenos días Un gusto poder saludarle ya a todos ustedes En esta mañana de viernes, inicio de fin de semana 18 de octubre del año 2024 Le damos la bienvenida a esta edición de Telezócalo Matutino A través de Super Channel 12 Quédese aquí con nosotros Porque queremos que comience su mañana Muy bien informado Aparecerán en pantallas Nuestro centro de mensajes Vía WhatsApp 878-122-2222 De igual manera nuestra página de Facebook Para que usted justo en estos momentos Le pueda dar like y compartir el video De nuestra transmisión completamente en vivo 6 con 7 en la mañana La temperatura en los 20 grados centígrados Vamos a iniciar con la información Y el día de ayer Abaten a tres civiles armados En límites de Nuevo León Y Coahuila, elementos de la policía estatal Fueron quienes detectaron El ingreso de estos civiles armados Tres hombres Y el aseguramiento de armas de grueso calibre Fue el resultado de un enfrentamiento Ocurrido en una brecha del municipio de Progreso Justo en los límites con el estado de Nuevo León Tras el enfrentamiento Los sujetos armados Perdieron la vida Luego de que los efectivos policíacos Repelieron la agresión Cuando realizaban Un operativo conjunto En los límites del estado de Coahuila Y Nuevo León Unidades de la agencia de investigación criminal De la policía de acción y reacción Sufrieron daños Luego de recibir varios impactos De arma de fuego Los abatidos fueron trasladados A las instalaciones de funerales Martínez En la ciudad de Sabinas Donde quedaron a disposición Del ministerio público Y de peritos de la fiscalía Que realizarán la necropsia de ley Para establecer la causa De la muerte Las autoridades aseguraron en el lugar También un fusil tipo AR-1 Calibre 2.23.556 Un fusil tipo carabina M4 Calibre 2.23.556 Fusil de asalto AK-47 Los cuales fueron puestos a disposición De la gente del ministerio público Al momento la fiscalía No ha logrado identificar A los civiles que fueron abatidos En este enfrentamiento Allá entre los límites De Coahuila y Nuevo León En más noticias Una mujer que Pues bueno Hace unos días Atentó contra su vida Finalmente Perdió la vida Cuando se encontraba internada Una mujer que el pasado lunes Ingresara al hospital De la clínica 11 El seguro social Por lesiones autoinfringidas En intento de suicidio Falleció la mañana del jueves En el área de urgencia Del hospital 11 Donde era atendida Se trata de Susana De 52 años Quien tenía su homicidio En la calle Rosales 215 de la zona centro En Ava, Coahuila Donde se había hecho Una gran cantidad de lesiones Con un cuchillo Según los informes La mujer padecía depresión Por complicaciones de salud Tipo renal Críticas Que la mantenían Con una situación De constante revisión médica Y eso provocó Que intentara quitarse la vida El pasado 14 de octubre Cerca de las 5 de la tarde Tan solo en Piedra Negra Se han registrado 25 suicidios Más otros cometidos En la región De los 5 manantiales Para Superchannel 12 Armando Valdés En la ciudad Digolpaz Fue detenido Un hombre Que Ahí Justo en la zona Centro de la ciudad Golpeó A una mujer De 65 años Con un barrote De madera Una mujer De 65 años De edad Fue agredida Cobardemente Por un sujeto De 29 Identificado Como Gerardo Reina Cuando la interceptó En plena zona Centro de la ciudad A la que golpeó Con un barrote De madera En el estómago El incidente Fue presenciado Por varias personas Que se hallaban En la calle Garrison Muy cerca De la comercial Y de las instalaciones Del puente internacional Número 1 Informó el jefe De la policía Federico Garza Lo que dijo La autoridad Es que las personas Implicadas Fueran vistas Caminando Mientras Intercambiaban palabras Pero a manera De discusión Ella se sintió Amenazada Por lo que Aún y cuando Pudo tomar Un picayelo Que traía consigo No evitó Que el sujeto Le pegara Con el objeto En el estómago Este es un caso De cobardía De aprovechamiento De una persona De 65 años De edad Verdad Comparado A un muchacho De 29 años Pero Esto sucedió Más o menos Hubo Hubo una discusión Entiendo yo Aquí Antes de llegar A la A la Cuadra Hacienda Commercial Acá En Garrison Donde iban Caminando Verdad Y No sabemos Exactamente Que se estaba Discutiendo Pero Él Siguió A esta persona A la víctima Y dieron Dieron la vuelta En la cuadra 100 de Commercial Donde la víctima Se sintió Alarmada Verdad Y Claramente Este señor Todavía seguía Atrás de ella Traía una Un Un screwdriver Un desarmador En la mano Verdad Entiendo yo Y la señora Se sentía Asaltada Verdad Y Y después De tanto tiempo Verdad Yo creo Que se quería Desfender También Entiendo Que había Un picayelo Y Pero al último Según entiendo Que La ofensa Ocurrió De esta manera Cuando esta Persona Que se llama Jerry Reina El ofensivo Verdad Le pegó A la señora Con un 2x4 Una tabla En el estómago Verdad Y ella sufrió Heridas Verdad Llegamos Nosotros Podemos Entrevenir Prontamente Verdad Y claramente Hicimos El arresto Para Superchannel 12 Elia Saribarra Más información Un sujeto Detenido Por el CBP Con 45 Libras De metanfetaminas Era De piedras Negras El hombre Tomado en custodia Para investigación Por la oficina Del sheriff Del condado De Maverick Porque se le descubrió Tratando de introducir A Estados Unidos Un cargamento De 45 libras De metanfetaminas Ha sido procesado Con una fianza De 75 mil dólares Se trata De Juan Daniel Martínez De 26 años De edad Un sujeto Ciudadano Originario De piedras Negras Con residencia En Alvarado Texas Informó El jefe De diputados Roberto De León Esta persona Fue capturada El pasado 12 De octubre En el puente Internacional Número 1 Después de que Los agentes De CBP Descubrieron El cargamento De poco más De 20 kilos De narcótico Oculto Debajo De los paneles Superiores Del vehículo Que manejaba Sí Están Investigando Un caso Que pasó El sábado Nos hablaron Alrededor de las 5 De la tarde Del puente Número 1 En referente De que un sujeto Tenía sustancias Controladas Llegan ahí Los diputados Checaron Hablaron Con los agentes Vieron la situación En la mano Que tenía 20 kilos De metanfetaminas En ese momento Los diputados Agarraron a esta persona En su custodia Le transportaron Aquí a Chambol Y tomaron Los 20 kilos De metanfetaminas En la evidencia En estos momentos Los investigadores Están investigando Este caso Tengo entendido Que esta persona Por el nombre De Juan Daniel Martínez Este Es de Alvarado Texas Pero también Es conocido Que reside En piedras negras En estos momentos Este Están investigando Para donde iba Con este Cargamento De drogas ¿Por qué Se les entregó A ustedes El caso Cuando normalmente Es la federal Cuando investiga Ese tipo De casos Tiene Diferentes Reglas O las leyes Federales A veces No No coinciden Para poderle Poner los cargos ¿Verdad? Federalmente Y estatalmente A veces Este Si Si coincide Con lo que Con el crimen Que pasó Y por eso Tenemos nosotros El caso 6 de la mañana Con 14 minutos 20 grados La temperatura Hacemos ya Nuestra primera pausa Es breve Enseguida volvemos La seguridad En Coahuila Tiene rumbo Y es para adelante Estamos invirtiendo Más de 700 millones De pesos Para fortalecer La seguridad Construyendo Cuarteles nuevos Para nuestra policía Estatal Y las fuerzas armadas Hemos entregado Más de 150 patrullas Y vehículos tácticos Totalmente equipados Instalaremos Arcos de vigilancia Y nuevos puntos De inteligencia Que cuidarán Cada una de nuestras regiones Para seguir siendo El estado más seguro De México En seguridad Coahuila va para adelante A pasos de gigante Gobierno del Estado Vive una experiencia Única en Guanajuato En el 52 Festival Internacional Cervantino Este año La Fiesta del Espíritu Tendrá a Brasil Y Oaxaca Como invitados de honor Más de 3000 artistas De 24 países En 18 foros Del 11 al 27 de octubre El Cervantino Te espera Consulta la programación En festivalservantino.gov.mx La app Cervantina Y las redes sociales Gobierno de México Este 3 de noviembre Inicia el horario De invierno 2024 Recuerda atrasar Tu reloj Una hora Antes de dormir El próximo 2 de noviembre Este cambio de horario Aplica para Piedras negras Ciudad Acuña 5 manantiales Guerrero Hidalgo Y Jiménez Que no se te pase Horario de invierno 2024 Disfruta y descubre Todo lo que tenemos Para ti y para tu familia En Calle 11 Visita Calle 11 Y disfruta De la deliciosa comida En los mejores restaurantes Food trucks Eventos musicales Área de juegos Para los niños Y mucho más En el Centro Histórico De Piedras Negras Te esperamos en Calle 11 Calle 11 Somos todos Buenas ¿Cuánto le ponemos? De la roja Claro que sí ¿Quiere que le cheque la llanta? Sí, por favor Agarra carretera Armando ¿Para dónde va, don? Armando Aquí, nomás se yende Armando Apúrrele Ya va a estar de la escuela Yo quiero ser grande La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Véngase En Piedras Negras Adelantamos Adelantamos El buen fin Del primero de octubre Al treinta de noviembre Debes aprovechar En Piedras Negras Adelantamos El buen fin Del primero de octubre Al treinta de noviembre Aprovecha promociones Y descuentos Un peso En recargos Del impuesto predial E impuestos Sobre adquisición De inmuebles Consulta Las redes oficiales Del municipio De Piedras Negras Para más información En Piedras Negras Adelantamos El buen fin Bien machín Seis con dieciocho De la mañana La temperatura En los veintiún Grados centígrados En más Noticias Mantienen operativos De orden Y vigilancia Sobre carros Modificados Y motos En la macroplaza Debido a que es Uno de los espacios Públicos En donde más Se tiene asistencia De la ciudadanía Las autoridades Mantienen los operativos En el área De las macroplazas No solo de prevención Y vigilancia Sino también Para mantener el orden Dichas acciones Se realizan No solamente los domingos Sino que se extienden Incluso a otros días De la semana De acuerdo a la afluencia De gente que se tenga Estableció El secretario Del ayuntamiento José Hermelo Castillo Martínez Aseguró Que se ha puesto Especial interés En los automóviles Modificados Así como motocicletas Dado los antecedentes Sobre incidentes Que se han presentado Ya que pueden provocar Un accidente Con fatales consecuencias Castillo Martínez Aseguró Que inclusive En las próximas semanas La alcaldesa Norma Treviño Estará anunciando Un nuevo operativo De monitoreo especial Que se estará aplicando En ese y otros sitios Públicos de la ciudad Si es correcto Lo mantenemos Este Y lo estamos extendiendo A veces cuando vemos Que la macroplaza Ya tiene una cantidad Alta de presencia De personas Y que puede haber Alguna situación De riesgos O algo Nosotros hacemos presencia Sea jueves Sea viernes Sea sábado O sea el propio domingo El domingo Es prácticamente De regla Que tengan que estar ahí Las corporaciones Pero a veces Lo extendemos Incluso hasta el jueves Que es cuando La gente también Empieza a acudir Nuestra macroplaza Nuestra macroplaza Cada vez tiene más gente Afortunadamente Eso nos satisface Porque Pues hay un lugar Donde la gente Pueda ir A divertirse sanamente Y además Esto es un reflejo De la confianza Que la gente tiene Al acudir a esos sitios Hay vigilancia constante Y además Dicho sea de paso También Lo van a saber ustedes En su oportunidad Estamos preparando Un monitoreo especial Ya está terminándose Estamos en lo último Ya al rato Seguramente Nuestra alcaldesa Se los dará a conocer Un monitoreo especial Sobre sitios públicos Con imágenes De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Armando López Capeticho En más información El día de ayer El gobernador Del estado Manolo Jiménez Salinas Se reunió Con alcaldes Alcaldesas electos De la región norte Y los cinco manantiales El gobernador Manolo Jiménez Se reunió Con las alcaldesas Y alcaldes electos De las regiones norte Y cinco manantiales Con quienes compartió La determinación De trabajar en conjunto Y aprovechar El buen flujo De colaboración Que se vislumbra Con el gobierno De la presidenta Claudia Sheinbaum Para estructurar El plan de obras Programas Y proyectos Para el 2025 Muy buenas reuniones Con las alcaldesas Y alcaldes De la región norte De los cinco manantiales Con quienes definimos Proyectos Programas Y obras Para cada uno De sus municipios Vamos a trabajar En equipo Para bien De nuestra gente Destacó El gobernador El mandatario Coahuilense Estuvo Acompañado De los secretarios De gobierno Y finanzas Infraestructura Desarrollo urbano Y movilidad Inclusión Y desarrollo social Y seguridad Pública Oscar Pimentel González Juan Antonio Gutiérrez Rodríguez Miguel Ángel Algar Acosta Y Enrique Martínez Y Morales Federico Fernández Montañez Respectivamente Además Por el jefe De gabinete Y proyectos Estratégicos Blas Flores González Y el coordinador De mejora Coahuila Gabriel Elizondo Pérez También participó La subsecretaria De gobierno En la región Norte Sonia Villarreal Pérez En las reuniones De trabajo Manolo Jimérez Les transmitió La amplia Disposición De su gobierno De trabajar Conjuntamente Con sus administraciones Municipales Que iniciarán El próximo 1 de Enero Les comentó Que hay un buen Flujo de coordinación Con el gobierno De la presidenta De México Claudia Sheinbaum Para concretar Acciones conjuntas En beneficio De la ciudadanía Coahuilense En particular A la que habita En las regiones Norte Y Cinco Manantiales El día De ayer Fue inaugurado El primer centro Comunitario De atención A la primera Infancia Con el objetivo De cambiar El inicio Educativo Y social De los niños Pequeños Para con ello Modificar Tanto su historia Como la de sus familias Este jueves Se inauguró El primer centro Comunitario De atención A la primera Infancia En piedras Negras Se encuentra Ubicado En el fraccionamiento Gobernadores En la planta Alta del centro Comunitario Y cuyo primer Piso Es actualmente Uno de los comedores Infantiles Implementados Dentro de la presente Administración Municipal Se trata Se trata del centro 17 Que se abre En Coahuila Cifra que permite Desacar al estado Como un referente En la materia A nivel nacional De acuerdo A lo dado A conocer Por el secretario De educación Emanuel José Jesús Garza Fishburne Desacó Que se trata De un esfuerzo Conjunto Entre los gobiernos Federal Estatal Y municipal Pero también De los mismos Padres De familia Que permite Brindarles mayores Y mejores oportunidades Tanto a niñas Como niños Como bien lo comentó Ana Margarita Quien encabeza Este gran esfuerzo En nuestro estado Somos un referente Somos un estado Que ha destacado En cómo le brindamos Más oportunidades A nuestras niñas Y niños En esta etapa Tan crítica De la vida Está muy comprobado Muy documentado La evidencia científica Está ahí Que la mejor inversión Que podemos hacer En materia educativa Es precisamente En la educación Inicial Es la piedra angular De la cual Se construye Todo el resto De la experiencia De enseñanza Aprendizaje En nuestros niños Y nuestros niños Y si tienen Esa base sólida Que es precisamente Lo que busca Detonar y destacar El esfuerzo De este SECAPI Los demás pasos Hacia el preescolar Hacia la primaria Secundaria Se van dando Por mucho más firmeza Y más claridad Así que Entendamos todos El importante rol Que tiene este momento En nuestras vidas Y qué bendición Que podamos Hacer equipo Que podamos Colaborar Todos los que estamos aquí Aquí estamos Padres de familia Que son los que Principalmente llevan Las riendas Del desarrollo De sus hijos Y les agradecemos Profundamente Ese compromiso Y esa entrega Pero también Las autoridades En los tres niveles De gobierno Esta es una coordinación Que se está dando Desde el gobierno federal Obviamente El gobierno estatal Que está permitiendo La operación El gobierno municipal Y la comunidad Finalmente Este primer centro También conocido Como SECAPI Tiene capacidad Para atender Hasta 20 niños De cerca de 30 colonias Ubicadas en esa zona De la ciudad De lunes a viernes Y donde el municipio Apoyó con el espacio Y su adecuación En su intervención La presidenta municipal De Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Agradeció al gobernador Manolo Jiménez Tomar en cuenta A esta frontera Para tan importante Proyecto para la niñez De la localidad Desacó que además De la relevancia Por el servicio Que ofrece Su apertura Se empata Con el comedor Que ya opera En el lugar Y en el cual Se les brindan Desayunos y comidas A cerca de 200 niñas Y niños del área Gracias por la confianza Depositada En el equipo De la presidencia municipal Para el acondicionamiento De este espacio Ubicado en la planta alta Del centro comunitario De la colonia Gobernadores Para brindar alimento Balanceado A los pequeños Y estimulación temprana En ambientes Especialmente diseñados Destaco el respaldo Del cabildo De Piedras Negras Para cristalizar Esta obra social Ya que el municipio Asume los gastos De remodelación De este edificio Y el pago De los servicios Básicos Señor secretario Educación Nuestro reconocimiento Por el éxito Que ha tenido Este modelo educativo En otros municipios En el que se involucra De manera muy activa A los papás A las mamás O a los principales Cuidadores De los niños Por favor Haga extensivo Nuestro agradecimiento Al gobernador Del estado Por la puesta En marcha De este centro De atención A la primera infancia Que viene a complementar De manera significativa El servicio Que proporciona El comedor infantil Ubicado en la planta baja De este edificio En beneficio De 200 niñas Y niños Que diariamente Desayunan Y comen muy sabroso Gracias al ingrediente Principal Que lo dicen Todas las Las que llevan a cabo Este trabajo Del comedor Con mucho amor Con imágenes De Víctor Paralelo Para superchar el 12 Armando López Capeticho En otros temas Presenta a municipios Estados financieros Del tercer trimestre Del año Con ingresos Por 737 millones De pesos Durante la segunda Sesión de Cabildo Correspondiente Al presente mes De octubre El área de tesorería Del ayuntamiento Presentó los estados De situación financiera De los meses De julio Agosto Y septiembre En este año Registrando un balance Total de 737 millones De pesos Correspondiente A los ingresos Y gastos Por 532 millones De pesos La tesorera municipal Tania Gisela Rodríguez Estrada Señaló Que a estas cantidades Se suma una inversión Ejercida Hasta la fecha Del 30 de septiembre Por un monto De 149 millones De pesos Finalmente Precisó que se continúa En el avance De la gestión financiera Donde además De resaltar Un balance positivo En los números Se concretará Este mismo proceso En el último trimestre Del año Y la presente administración Para hacer la debida Entrega de información Sobre la situación Actual En las arcas Del municipio Los estados financieros Que hacen referencia Al tercer trimestre El avance De gestión financiera Que en tiempo Que en tiempo y forma Hay que cumplir Con presentarlo Tanto a la auditoría Superior del estado Como al congreso De los cuales Bueno Nos arrojan Unos ingresos Por un total De 737 millones Acumulado Y un gasto De 532 millones Más una inversión Ejercida Hasta el 30 de septiembre De 149 millones Con imágenes de Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Gabriel Méndez Martínez 628 en la mañana La temperatura En los 20 grados En tiras Hacemos nuestra siguiente pausa Enseguida volvemos Es necesario tocarlas Porque al explorarte Puedes prevenir algo grave Esto puede salvar tu vida Porque quieres seguir conviviendo Con tu familia Es momento De que las toques Y prevengas Contra el cáncer de mama Observo Toco Y siento Estamos para atenderte En las unidades médicas Y caravanas de la salud Por tu salud Coahuila pa' delante A pasos de gigante La pieza que estabas esperando Back FM 100.9 presenta Chavo Rucos Back Halloween Party Fiesta de disfraces Miércoles 30 de octubre 2024 8 de la noche Vive y revive Lo mejor de los 80's 90's 2000 En una noche Llena de un ambiente Fuera de este mundo Chavo Rucos Back Halloween Party Fiesta de disfraces Le gana Accesos Escuchando Back FM El punto de encuentro Es en Hawk Disco 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 Tec Heroico Colegio Militar Número 600 Ciudad de las negras Coahuila Chavo Rucos Back Halloween Party Fiesta de disfraces Mezclando en vivo 80's 90's 2000 DJ Rowdy Dean Miércoles 30 de octubre 2024 El evento Más esperado Del año Es tiempo ya De regularizarte Encima si te acercas Podemos ayudarte Regularízate con Cimas Cimas Piedras Negras Te apoya y te invita A regularizarte Acércate a nuestras oficinas Y te orientaremos Para que te pongas Al corriente en los pagos De una manera amigable Y cercana Recuerda que Cimas Piedras Negras Te ofrece un servicio De calidad Las 24 horas Los 365 días Del año Vamos juntos Por el agua Acércate A Cimas Acércate A Cimas Regularízate Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Estamos de regreso 6 de la mañana Con 32 minutos La temperatura en 20 grados Sentidos En más información Inician ya Las asambleas informativas Sobre la beca Rita Cetina Para estudiantes de secundaria El registro Es en noviembre La subdelegada De la Secretaría del Bienestar Rocío Domínguez Informó que este jueves Iniciaron la región Las asambleas informativas En las que se hará conocer A los padres de familia Lo alineamiento Sobre la nueva beca Del gobierno federal Rita Cetina Dirigida a estudiantes De secundaria Indicó que Mientras a nivel estatal Se apoyará A 400 instituciones De ese nivel En Piedra Negra Serán a los jóvenes De 13 planteles Los que se beneficiará Con esa beca bimestral Dominguez Vital Explicó que A estas asambleas informativas Deberán asistir Padres de familia Ya que se les dará conocer Lo relacionado A la norma De estas nuevas becas Las cuales consisten En 1.900 pesos Por familia De cada estudiante De secundaria Y 700 pesos Adicionales por alumno La funcionaria federal Estableció que La información Sobre las becas Rita Cetina Estará siendo dada a conocer Por el personal De la Secretaría del Bienestar Y los encargados De las becas Benito Juárez En coordinación Con la Secretaría De Educación Quien se encargará De convocar A los padres De familia Pero hizo que Durante este mes Solo se estarán Llevando a cabo Las asambleas informativas Ya que será Hasta noviembre Cuando se dé inicio El registro De beneficiarios Que es cuando Se empezaría A solicitar La documentación A nivel estatal A nivel estatal Se van A acudir A 400 secundarias A nivel estatal Van a ser 400 secundarias Las que vamos A estar nosotros Acudiendo Junto con el personal De beca Benito Juárez Iniciamos el miércoles Son asambleas Asambleas Que se van a convocar A los padres De familia Para explicarles Cómo va a ser El registro Y en qué consiste Esta beca El apoyo Va a ser Por familia Va a ser De 1900 Para puro Estudiante secundaria Van a ser 1900 pesos Por familia Más 700 pesos Por estudiante En miércoles Iniciamos Aquí en Piedraneras Ya de hecho La SEP Ya tiene también Su calendario Los vamos a organizar La SEP Va a convocar A los padres De familia Y tanto La Secretaría Del Bienestar Como Becas Benito Juárez Vamos a estar Ahí en las asambleas Para explicar En qué consiste Y cómo va a hacer Su registro Tienen que ir preparando Ya papelería Que les vayan a pedir No, ahorita Son puras asambleas Ahorita son puras asambleas Este Que vamos a estar informando El registro Empieza en noviembre El registro Se abre la plataforma En noviembre Donde los padres De familia Van a estar subiendo La información ¿De las secundarias Del estado Cuántos corresponden A Piedranera? No tengo todavía El número Este Lo estamos checando Pero ya lo tendríamos Para en estos días Con imágenes De edición de Salvador Hernández Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara En otros temas Se registra Una muy buena respuesta A la convocatoria Para las festividades Y concursos Del Día de Muertos A escasos días De haber lanzado La convocatoria Por las festividades En el marco De este próximo Día de Muertos La Dirección De Desarrollo Social Incluyente Del municipio Ha registrado Una buena respuesta Por parte De los interesados En participar En los concursos De Catrín Y Catrina Viviente Y los tapetes De acerrín La titular Del departamento Jessica Velázquez Castellanos Apuntó que Para esta ocasión Se dividirá Por niveles El certamen De Catrines Con premiación Para el primer Y segundo lugar Con 5 mil Y 3 mil Pesos Respectivamente En la categoría Adulta Y un premio Único De 4 mil Pesos En la infantil En cuestión A los tapetes De acerrín Mencionó Que esperan La participación De las diversas Escuelas E instituciones Públicas Del municipio Mismos que serán Exhibidos El domingo 27 de septiembre En las inmediaciones Del paseo Del río Resaltando Estas tradiciones Emblemáticas Que acompañan A la cultura De esta fecha Si bueno Prácticamente Estamos En lo que Corresponde Este lanzamiento De convocatorias Que agradecemos Mucho A todos Los medios De comunicación Que nos ayudan A darle difusión A las mismas Hay un resultado Muy positivo Por parte De la ciudadanía Y comentarles Que son dos Importantes Convocatorias La primera De ellos Es el Concurso Del Catrín Y la Catrina Viviente Respectivamente El concurso Pues engalana Cada uno De ellos Porque luego Nos decían Los Catrines Que no podían Competir Con las Catrinas Entonces Tienen Prácticamente Por separado Esta convocatoria Y además De ello También Tenemos Por categorías Hay dos categorías Dentro de las mismas Que corresponde A la categoría Infantil Que son niños De siete años A doce años Y lo que corresponde A la categoría De adultos Que son de dieciséis Años En adelante Entonces Bueno pues Invitamos A todos Los que nos Escuchan A registrarse Además de ser Un concurso Miren Lo disfrutamos Todos Mucho Muy bonito Porque bueno Es una tradición De la cultura Mexicana Y esta tradición Se convierte En un espectáculo De festival Del día De muertos Y realmente Pues el festival Y el concurso Pues lo engalanan Todas estas Catrinas Y Catrines Además Hay premios Respectivamente Para el primer lugar Son cinco mil pesos Y para el segundo Tres mil pesos En lo que es La categoría De adultos Y en la categoría Infantil Es un premio Único De cuatro mil pesos Respectivamente Entonces Pues además Es atractivo Que haya algún Este premio De por medio Y está también Lo que es el concurso De los tapetes De acerrín Estos tapetes Que son una gran Tradición histórica Emblemática Aquí en Piedras Negras En México Y en nuestra cultura Y bueno Pues siempre participan Las escuelas Las prepas Las universidades Los colegios Y las instituciones También públicas Este año Pues es igual Vamos a participar Con el concurso Para el primer lugar Cinco mil pesos El segundo Cuatro mil pesos Y el tercer lugar Tres mil pesos Entonces Invitamos a todos A que se inscriban Donde nos inscribimos En la página oficial De la misma presidencia Municipal O si gustan Acercarse a la dirección De desarrollo Social incluyente Aquí los recibimos O en la casa de la cultura O en la misma casa de las artes Con imágenes De Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Gabriel Méndez Martínez Las notarías Deben asignarse A los mejores Y no por compadrasgos Asegura el notariado nacional Las notarías En todo el país Deben asignarse A los mejor preparados Y no otorgarse A cualquiera Y menos Como un regalo O por compadrasgo Como todavía ocurre En algunos casos Reconoció El secretario académico Del colegio De notarios Ricardo Vargas Navarro Indicó que por ejemplo En la Ciudad de México Desde 1945 Los interesados En obtener Un FIA notarial Se someten A un examen De conocimientos Y solo Los más capacitados Reciben dicho título Estableció Que En un buen número De estados De la república El ejecutivo Tiene Por ley La facultad De autorizar A profesionales Del derecho Elaborar Instrumentos públicos Que gozan De la presunción Legal de verdad Y ejercer Funciones Como notario Añadió Que se buscará Impulsar Una reforma Constitucional A nivel nacional Para que Respetando La legislación De cada entidad Se pueda acceder A una notaría A través de un examen U oposición Es correcto Pero si es claro No cualquiera Los mejores En Ciudad de México Por ejemplo Tenemos Desde 1945 El acceso Por medio De oposición Y son exámenes Rigurosos Complicados Que de una otra manera Es ver Que lleguen Los mejor preparados Que lleguen Las personas Que tengan También una madurez Y que tengan Conocimiento Y que tengan También conciencia De los requerimientos De la sociedad En algunos estados Se siguen Otorgando Por amigasmo Compadras Digamos No puedo tener Una afirmación De ese tipo Pero lo que yo Si puedo decir Es que hay lugares En que sigue siendo Una facultad Del ejecutivo local Y en otros lugares La mayoría Son por oposición O por examen Que es lo ideal Irnos al tema Del examen Porque de esa manera Aparte Se garantiza Que lleguen Los mejor preparados No cualquiera Sino los mejor preparados Y que la ciudadanía Tenga acceso A un servicio Como el que merece ¿Impulsarían esa ley Entonces para que se aplique Estamos con la idea De que se haga Una reforma Constitucional En ese sentido Para que desde la Constitución Se ponga que Respetando la legislación De cada entidad Por la forma De hacer el examen Pero promover Que todo el acceso A los notariados En el futuro Por medio de un examen U oposición Con imágenes De Diego Armando Marrujo Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada En más información La rotación De personal Favorece Tanto a la industria Maquiladora Como al comercio Afirma Index Coahuila Norte El fenómeno De la rotación De personal Que se da En Piedras Negras Es una situación Que favorece Tanto a la industria Maquiladora Como al comercio Organizado Reconoció El presidente De Index Coahuila Norte Alejandro Ruiz Reda Declaró que Así como muchas personas Deciden dejar Su trabajo En una fábrica Para sumarse A la fuerza laboral Del comercio También existen Quienes renuncian A un negocio Y se integran A la plantilla De una empresa Señaló que De los mil A mil quinientos Trabajadores Que se dice Han sido reajustados De las empresas En los últimos Doce meses La cifra exacta Podría ser De un cincuenta Por ciento menos Y se trata De personas Que si han sido Reajustadas Por pérdidas De contrato Ruiz Reda Agregó que Al final Cada quien Busca lo que Considera Es la mejor Opción Para buscar Aumentar Sus ingresos Y tener Una mejor Calidad de vida Para sus familias Pues tenemos Ahí un movimiento Entre el comercio Y entre la industria A veces la industria Hace algunos Reajustes O algunos Acomodos En sus líneas O por baja producción Que lo demandan Los clientes Y pues bueno El personal Pues bueno Se puede mover A los distintos comercios Y viceversa También En algunas de las plantas También nosotros Como que manejamos Como índex Jovi la Norte Pues bueno Seguimos contratando Seguimos Teniendo ahí Entrevistas Haciendo Labor De captación Del personal Entonces yo lo veo Como un movimiento Natural Normal Entre lo que es El comercio Y la industria Las cifras Que se mencionaban Son correctas O es mucho menor La cantidad Mira A lo que hemos visto En los últimos 12 meses Yo pienso Que es menor A lo mejor El 50% Pero como lo menciono Pues ese 50% De lo que menciona El comercio Puede estar Moviéndose Entre la industria Y entre el comercio Sabemos que Mucha gente Puede Irse Entre el comercio Por alguna Mejor oportunidad Y también Mucha gente Pues entre el comercio Y se regresa A la industria Es decir No necesariamente Tienen que ser reajustes O despidos Exactamente No necesariamente Tienen que ser reajustes Yo creo que Todos buscamos Una mejor oportunidad Para tener Un mejor ingreso Muchas veces funciona Y en otras ocasiones Pues tampoco No funciona Entonces Yo pienso Que estamos moviendo Entre comercios Y entre la industria Y bueno Al final del día Pues eso nos está Haciendo competitivos Entre el comercio Y la industria Creo que Piedraneras Estamos bien Con el empleo Y pues bueno Esa es la Es la forma En que lo veo Con imágenes De Diego Armando Marrujo Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Seis de la mañana Con cuarenta y cuatro minutos La temperatura En los veinte grados Sentidos Ya es momento De hacer nuestra última pausa Rezamos Con la parte final De Telezócalo Matutino Discapacidad ¿Por qué enfocarnos En lo que no se ve Cuando lo más importante Es lo que sí está Frente a nosotros? Capacidad Dejemos de ver los DIS Y empecemos a ver Lo que realmente importa No se trata de lo que falta Se trata de todo lo que sobra Confía en sus capacidades Apóyalos sin límites Veamos la capacidad Porque ellos pueden DIF Coahuila pa' delante A pasos de gigante Había una vez Una encantadora princesa Ven y disfruta De Strike el Musical Este veintiséis de octubre En el Teatro de la Ciudad José Manuel Maldonado Maldonado Funciona a beneficio Cinco de la tarde Boletos en imagen facial Y mateco Informes al WhatsApp Ocho siete ocho setecientos Noventa y tres sesenta A beneficio de Omnia Casa del Niño Orfanatorio Casa de Nazaret Y Banco de Alimentos De Piedras Negras Yo me opongo Vive la experiencia república En nuestro menú Una exquisita variedad Del mar y de la tierra En el área de bar Buena mezcla de música y sabor Amplias instalaciones Terraza Y área de niños Esto es Una verdadera experiencia república Super Channel App Y Radio Zócalo App Descárgalo hoy mismo Y recibe notificaciones De información al momento Ve en vivo La programación de Super Channel Escucha las estaciones De Radio Zócalo Entérate del tráfico En los puentes internacionales Y mucho más Super Channel App Y Radio Zócalo App Listas para que las descargues gratis En App Store Y Google Play Nuevo Derm Dermatología clínica y estética Enfermedades de piel Pelo y uñas Tratamientos para problemas de acné Vitíligo Berrugas Lunares Hongos en pies y uñas Detección de cáncer de la piel Procedimientos que te ayudan A lucir más hermosa Como faciales Criolipólisis Depilación Microdermoabrasión Con punta diamante Y más Su piel está en buenas manos Con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 7820601 Nuevo Derm Dermatología clínica y estética Ubicada en la clínica de especialistas Véngase En piedras negras Adelantamos Adelantamos el buen fin Del primero de octubre al 30 de noviembre Debes aprovechar En piedras negras adelantamos el buen fin Del primero de octubre al 30 de noviembre 50% de descuento en permisos de construcción Infecciones de tránsito Y muchos otros permisos Y trámites municipales Consulta las redes oficiales del municipio De piedras negras Para más información En piedras negras adelantamos el buen fin Bien machín Seis de la mañana con cuarenta y siete minutos La temperatura en los 20 grados centígrados Recuerde nuestro centro de mensajes El 878-122-2222 Vamos con más noticias Y dice que el Club de Leones Realizará una campaña médica este domingo En la primaria de la Colonia Hidalgo Socios del Club de Leones Socios del Club de Leones Realizarán este domingo Una campaña médica A partir de las 11 de la mañana En la escuela primaria de la Colonia Hidalgo Que lleva el nombre de ese organismo Y durante la cual También se ofrecerán otros servicios gratuitos El presidente del mencionado club Jorge Chuey Indicó que Entre las acciones realizadas Durante la jornada Además de la consulta médica Y de dentista Habrá asesorías legales Corte de cabello Ropa usada en buen estado Regalos para niños Rifa de galones Así como despensas Indicó que la invitación Se está haciendo extensiva No solo a residentes De la Colonia Hidalgo Sino también de sectores cercanos Como Vista Hermosa Central y Esfuerzo Nacional Entre otras Chuey Sorola mencionó Que esta campaña médica Y de otros servicios Se llevará en ese plantel Que lleva el nombre De Club de Leones Número 2 Ya que precisamente Está celebrando 50 años De su fundación En la escuela Club de Leones Número 2 Que se encuentra ubicada En la Colonia Hidalgo Estaremos llevando ahí Una campaña médica La cual consta De consulta gratuita De lo que es Medicina General Y dentista Así como cortes de cabello Llevamos algunas despensas Ropa usada en buen estado Algunos detallitos Para los niños De ahí alrededor De las colonias Lo que es la Colonia Hidalgo La Colonia Vista Hermosa La Colonia Central De ese sector Para llevar el beneficio De esos asuntos Que llevamos al club ¿A partir de qué hora van a estar? A las 11 de la mañana Estaremos ahí En la escuela Es para gente De todo el sector ¿No solamente de la Colonia? Sí Todo el sector Nosotros hacemos La invitación A los alumnos Y a los padres de familia Que es el acercamiento Que tenemos Con motivo también Del 50 aniversario De la escuela Del Club de Leones Y recordando Que Pues fue Hace 50 años El Club de Leones De Piraneras Fue parte De la fundación De esta institución Educativa ¿Estas campañas Se están realizando Gradualmente? Sí Nosotros realizamos Cada dos meses Una campaña médica En diferentes sectores De la población Con imágenes Jesús Garza Fishburne Quien aseguró Que se trata De recomendaciones Generales A aplicar Tanto para docentes Como padres De familia Sobre las acciones A seguir por el intenso frío De igual manera Se estarán promoviendo Las medidas sanitarias Necesarias Con la finalidad De reducir La posibilidad De contagios De enfermedades Propias De la temporada Acciones Que ya se han implementado En los años recientes Garza Fishburne Aseguró Que En términos generales La mayoría De las instituciones Educativas De nivel básico Están en buenas condiciones Para enfrentar Las bajas temperaturas Pero se trabaja En atender Las necesidades Que se tengan Sí Bueno Por un lado El protocolo De atención A temperaturas Extremas Que está Por publicarse En el periódico Oficial del Estado Ahí vienen Todas las recomendaciones Para todos nuestros planteles De manera general Y pues obviamente La parte preventiva En términos de infecciones Respiratorias Como ustedes saben El COVID Nos dio Muy buena base Para tener Las prácticas De higiene Y de control Y de prevención Entonces Seguir las mismas medidas Desde casa Estar muy atentos A los síntomas De estarse Lavando las manos Constantemente De que antes De llegar a la escuela Revisen los padres De familia En qué estado Se encuentran sus hijos Y obviamente También los filtros Que se aplican En cada plantel Para evitar contagios En términos generales ¿Qué recomiendan? ¿Qué incluyen estas Recomendaciones aplicadas Para todos los Que serán publicadas? Ah, del Del protocolo de atención A climas extremos Tiene que ver con Ya dependiendo De cierta temperatura Se establecen Qué criterios Se aplican Desde Oye, estamos En una situación Donde sí Es muy extremo El clima Ya sea frío O calor Que se continúa En la educación En casa En ciertos casos Se evita Que haya Actividades Al aire libre Y pues bueno Todo ese detalle En fin Lo van a poder ver En el protocolo Que se está publicando ¿Se han encontrado Algunas deficiencias O áreas de oportunidades En el encuentro En términos generales Estamos Estamos habilitados Pero pues obviamente Cada plantel Tiene sus propias condiciones Por eso es bien importante Confiar En el liderazgo Y en el criterio De cada uno De nuestros directores En cada plantel Para ver Qué determinaciones Muy puntuales Y específicas Se ocupan En el contexto local Con imágenes De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Armando López Capeticho La mejor gasolina El mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Ya son las 6 con 53 Y ya nos encontramos En la recta final De Telezócalo Matutino Muchas gracias Por acompañarnos Ya le traigo La última actualización Del pronóstico Del tiempo Por si usted ya se encuentra De salida Pues salga muy bien Prevenido Conociendo las temperaturas Que nos estarán esperando El día de hoy A esta hora de la mañana Tenemos una temperatura Actual en los 20 grados Celsius Equivalentes A los 68 grados Fahrenheit Ya solamente faltan Algunos grados Para llegar a la temperatura Máxima Que nos espera En este viernes Un cielo completamente Nublado Temperatura máxima En los 27 grados Celsius Y mucho ojo Porque está pronosticado Un 20% De probabilidades De lluvia Que se espera Que estas lleguen A partir de las 7 de la mañana En adelante Las ráfagas de viento Alcanzando velocidades Hasta los 40 kilómetros Por hora Y para esta noche También hay probabilidades De lluvia Con un 20% Que se espera Que lleguen Antes de la 1 de la mañana Para que lo tengan En cuenta La temperatura mínima En los 20 grados Celsius Y las ráfagas de viento Se siguen manteniendo altas Corriendo velocidades Hasta los 40 kilómetros Por hora Así que el día de hoy Recuerde cargar con su paraguas Así sean mínimas Las probabilidades De lluvia Pues salga muy bien prevenido No lo vayan a agarrar Estas lluvias así Hasta aquí La última actualización Del pronóstico del tiempo Yo le agradezco Por su atención Aquí en Telezócalo Matutino Y deseo que siga Pasando un excelente viernes Muy buenos días La mejor gasolina El mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Ya nos vamos Faltan 5 minutos Para las 7 de la mañana Llegamos al final De este espacio informativo Lo invitamos a que se quede Con nuestra programación Redosa los hechos a detalle Ya a continuación Con Héctor Sergio Barbosa Ruiz Mi nombre es Ángel Robles Estrada Y a nombre de todos Quienes detrás de cámaras Bajo la producción de Daniel Macías Hacen posible una emisión Más de Telezócalo Matutino Le decimos gracias Disfrute Pero sobre todo Aproveche su viernes Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Zócalo Piedras Zócalo Piedras Z